Ingresan tres personas, un hombre y dos mujeres, de los cuales una de esas mujeres estaba embarazada. Sin embargo, eso no importó para nada. Mientras la empleada que atiende aquí estaba con otro de los clientes, estos delincuentes aprovecharon y se llevaron más de 100 anillos. Una estrategia particular, traer una bolsa, hacerse pasar por clientes y luego irse por esta puerta como si nada hubiese ocurrido. En minutos vamos a estar tocando este tema. Otra vez un robo, otra vez queda filmado.